¿Quién es ICE? El Servicio de Migración y Control de Aduanas, o ICE, por sus siglas en inglés, es una agencia del gobierno federal que tiene la autoridad por el cumplimiento de las leyes de inmigración. ICE vigila cualquier infracción de las leyes de inmigración y ejecuta las órdenes de deportación. Usted puede interactuar con ICE a medida que su caso de inmigración avanza en el proceso. Es importante saber que ICE es una agencia independiente del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Los policías locales no son agentes de inmigración y pueden ayudarlo si es víctima de un delito. Si ICE o el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras lo ponen en libertad condicional, o bajo fianza, pueden seguir vigilándole de distintas formas, por ejemplo, mediante monitores de tobillo, citas en persona, visitas a domicilio o supervisión por teléfono. Es posible que usted tenga que presentarse personalmente ante ICE cuando lleguen a la Ciudad de Nueva York. La Ciudad de Nueva York